buenos días amigas ahora voy a preparar un desayuno y voy a iniciar con amasar las tortillas de harina miren aquí está el amasado muy facilito como siempre amigas es cosa de que pongan cuidado pongan atención miren aquí ya tengo 200 gramos de manteca vegetal miren aquí la pese y aquí está ahí están 200 gramos y aquí está un kilo de harina ahí está le voy a agregar dos cucharaditas de sal miren si usted le gusta con menos puede agregarle una o no agregarle como guste voy a enjuagarme las manos bueno aquí la vamos a mezclar todo le desbarata a los grumitos de manteca ahorita las mantecas están muy blanditas porque está haciendo mucho calor miren se ponen blanditas las masas la manteca rapidito se desbarata y aquí tengo medio kilo de medio litro de agua tibia miren le mete usted el dedo y no se caliente no se le quema voy a agregárselo poco a poco y si le falta más pues le agrego más se lo voy a agregar todo le va a faltar una poquita de agua pero así inicien ustedes con medio litro de agua miren ya lo apartan entonces aquí hay que agregarle una poquita de agua miren aquí ya tengo otro poquito son 100 mililitros mira voy a agregar suave y lo que van a quedar miren de los 100 mililitros se va a quedar son como 550 mililitros que agarró esta harina porque hay harinas que agarran más amigas más agua o agarran menos no sé en qué consistirá o depende también se le agrega más 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 maquita de agua roja miren aquí ya lo PAUL manteca pues va a cargar menos agua pero aquí está miren voy a sacarla para darle una amasada así en la mesa y ahorita regreso para para que vean ya la saque miren amigas ahora la hacen así así unos empujoncitos miren para que vaya cayendo más la masa y a mí me gusta un poquito más blandita le voy a agregar más porque así blanditas no hay con que se quedan tiesas las tortillas amigas cuando les falta agua quedan tiesas las tortillas igual cuando les falta alumbre quedan tiesas y así no me blanditas y así queda parejita amasada m ya está miren entonces aquí la voy a ir haciendo las bolitas y ahorita les voy a ir acomodando en un recipiente con papel plástico y así las voy a ir formando miren ahorita regreso ya que las tenga todos miren ya están todos ahora sí miren las voy a agarrar y las voy a poner así en un recipiente miren para cuando estas las voy a hacer después esta vez sirve para las que salen chiquitas pues les pongo un pedacito y ya miren y estas que son las primeras las puse así miren plástico para estas amas a bolillarlas primero así miren ya van reposando mientras hago estas porque las quiero para desayunar y ya ya está haciendo hambre miren así miren así ahí búsquense usted un recipiente así con tapadera para que las pongan y ya las las reposan miren así ahorita le voy a poner esta papel así miren plástico así para que no se peguen aunque no se deben de pegar pero como no tienen agua hirviendo pues es más fácil que se peguen pero así con un plástico miren ya ya no batalla ya miren es la última esta fue de los pedacitos que fui juntando y le ponen un plástico así encima y la tapan y ya como a la media hora ya las pueden hacer ahorita que está haciendo calor cuando hace frío la va a tardar como una hora para que las bolillen ahorita voy a juntar lo que voy a voy a reunir lo que voy a guisar mientras reposa la masa voy a preparar un omelette miren aquí tengo pimento morrón rojo y luego aquí cebollita aquí tengo dos huevos y aquí está la mantequilla le voy a agregar así un poquito miren para guisar un poquito la cebollita para que no quede muy tronadora al momento de morderla así aquí la voy a verter voy a agregar la cebolla y el pimento para que vaya ablandándose y aquí está la cucharita para para mover la mantequilla ahí está la mantequilla y aquí se lo voy a agregar en una ablandadita nada más porque al menos a mí no me gusta que me salga tronador así la verdura cuando debe de ser guisadita así me la voy a estar dando vueltita un ratito para que se se ablande y va a agarrar el sabor de la de la mantequilla la cebolla y el y el pimento morrón y lo vamos a verter en estos huevos ahorita regreso ya se hace un poquito blanda aquí le voy a agregar otro pellizquito de mantequilla amigas para que para que no se me pegue así miren poquita aunque este sartén se me enchueco pero aquí le vamos a agregar miren tantita pimienta tantita sal así poquita y así la voy a dejar que se vaya cocinando para ahorita voltearla ya que está un poquito sazóncita la volteo ya voy a voltearla miren y aquí le voy a agregar poquito queso miren así encima nada más para que se le gratine que se vaya gratinando y va a salir deliciosa amigas aquí ya le prendí el comal para ir bolillando la la tortilla ya tengo una aquí bolillada miren vamos a esperar a que esté la torta para ya continuar la torta o el omelette aquí en méxico le llamamos torta así miren y le voy a apagar y así la voy a dejar para que con ese calor se vaya cocinar va esté haciendo o siendo el queso y aquí voy a coser la tortilla miren amigas esta masa duró menos de media hora lo que hice en ir sacando los los ingredientes y picarlos lo que no he guisado son los frijolitos puercos pero se los voy a poner en el microondas para que salgan más rápido no son frijoles puercos son frijoles de guisada guisadito así nomás con tantita manteca de cerdo y es todo lo que contiene miren amigas blanditas las tortillas miren que ricas esta es la primera por eso quedan así media fe unas pero quedan muy sabrosas ya está miren amigas el omelette ya se pega amigas y hace hebras miren ahí está la tortilla voy a sacarla mijo ponme tantitos frijoles en el microondas en un platito así chiquito ay y si te omelette omelette pues si ocupo los cinco litos hay de compañeros miren amigas las tortillas bien ricas bien miren que deliciosas y aquí voy a agregar esta que estoy bolillando miren blanditas queda la masa y la acabo de amasar miren la harina la acabo de amasar y miren que bonitas quedan y la cena de las orillitas amigas para que no les queden muy orillas y yo puse ahora este comalito muy feo amigas pero como hace mucho calor pues trato de que lo que menos me me venga de calor es mejor así ahorita van a estar las las tortillas para para ya compartirles el platillo completo ya voy a servir el café miren un cafecito de talega amigas miren que sabroso café tostado y molido en casa miren que delicia amigas de comida color rosita agarró del mismo juguito que soltó el pimento morrón rojo miren que delicia de comida y aquí le puedo poner también tantito quesito encima miren para que sepa más sabroso con sus tortillas de harina miren miren que sabrosos y esto es todo amigas mira mijo ya está el desayuno vente ya anda aquí rondando mira hay un tenedor se me olvidó darle y así amigas hagan sus tortillas caseras les van a salir bien deliciosas y muy nutritivas ahí si le gustan agregarle salsita ustedes saben una salsita de tomate y ya la acompañan bien sabroso con su cafecito y sus tortillas miren vean que deliciosa no hay como comer en casa amigas comida totalmente casera miren vean que bonitas tortillas comida de Ciudad Obregón Sonora para el mundo amigas muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y ayúdenme a compartir los videos y denle dedito arriba a mi página dedito arriba a mi página y a mi canal de YouTube también y ayer mandé saludos a Alejandra pero es Alejandrina Ocampo a Tijuana muchos saludos y muchas bendiciones Alejandrina y aquí está la comida nos vemos amigas hasta el próximo video me voy para rinconcito ándale pues lo primero es las tortillas adiós buenos días amigos y amigas miren esta es la rica comida de hoy es un desayuno muy sabroso es un omelette con pimiento morrón cebollita y adentro tiene queso así como le puse así arriba de los frijolitos miren también adentro del omelette lleva queso y aquí están las tortillas de harina caseras miren ahorita acabo de amasar ahorita ven ustedes el video o ya lo vieron hasta este momento los que entraron a mi página cocina tutuli a verlo y en mi canal de YouTube también y aquí está el cafecito miren de talega muy sabroso amigas pura comida de ciudad Obregón Sonora comidas sencillitas pero muy deliciosas ayúdenme a compartir el video amigas pasen a mi página cocina tutuli y compártanlo con eso me ayudan mucho amigas sí y también gracias a por las estrellitas amigas muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo video adiós y dicen bien sabroso amigas para su familia que lo vale todo amigas es lo principal nuestra nuestra familia adiós y bendiciones aquí en el rinconcito de los castigados amigas 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 Gracias por ver el video.